Es absolutamente imprescindible dar una respuesta como país a las agresiones que están imponiéndose a este pueblo desde el gobierno del PP de Madrid. Queremos hacer una invitación a las autoridades de las instituciones de este país, a los gobiernos autonómicos, a los diputados de las diputaciones provinciales, para que conjuntamente den una respuesta a estas agresiones y diseñen una política económica de país. Es imprescindible actuar conjuntamente, dar una respuesta como pueblo y no quedarse de brazos parados ante esta agresión que es absolutamente impúdica, injusta y criticable desde todo punto de vista. Muchas gracias.